Y bueno, más que tenerle mucho, mucho miedo al SAT, que deberíamos de tenerle miedo, hay que prepararnos para tal efecto como aprendiendo un poco acerca de estas nuevas formas de trabajo. Por eso hemos invitado aquí al estudio a Marco Antonio Ponce Hernández, que ha demostrado como PROVECOM estar del lado precisamente del contribuyente y para tal efecto han hecho todo lo que está a su alcance legalmente para solucionarlo. Sin embargo, este año 2016 trae sus sorpresas bajo el brazo Marco Antonio Ponce Hernández. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Y de nueva cuenta agradecido por la oportunidad de compartir con el público auditorio algunos temas que sin duda serán novedosos y que esperamos sean de mucha utilidad lo que les podemos compartir a los contribuyentes. ¿Cuál es la novedad ahora en este tema de las visitas al negocio del cliente, pero ahora se añade una nueva modalidad que es la auditoría electrónica? Sí, efectivamente, José Luis, comentarles que hoy justamente la Procuraduría expone e invita a los contribuyentes, les informa básicamente que a partir de este año entra en vigor una nueva modalidad de auditoría que es la revisión electrónica. Por regla general conocíamos dos formas ordinarias de fiscalizar a los contribuyentes. Una era la visita domiciliaria, que es cuando se constituían en tu domicilio a revisar tu contabilidad y el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. La otra era una revisión de gabinete, que era cuando te formulaban algún requerimiento para que tú llevaras información a las oficinas del servicio de administración tributaria. Pero ahora a partir de este año se entra en vigor una nueva modalidad que es la de fiscalización o la de las revisiones electrónicas. ¿En qué consisten estas auditorías, José Luis y público auditorio? Prácticamente con la información que tiene el servicio de administración tributaria en sus bases de datos de conformidad con el envío de la contabilidad electrónica, lo que van a hacer ahora es notificarnos a través de nuestro buzón tributario que existe una pre-liquidación. Es decir, que ya revisaron la información que tiene el servicio de administración tributaria. Ya me revisaron prácticamente, me hicieron una auditoría con esta información y nos van a dar a conocer el resultado de esta auditoría. Se conoce como una pre-liquidación o una resolución preliminar y el contribuyente tendrá un plazo de 15 días para poder aportar elementos o aportar pruebas para desvirtuar alguna observación que le hagan de su contabilidad. Te quiero comentar que se tiene identificado que para este año, aunado a las 25 mil auditorías que se practicaban en forma ordinaria, se espera entre 7 y 10 mil revisiones electrónicas más. Entonces, lo que queremos anunciar a los contribuyentes es que la Procuraduría estará muy pendiente del ejercicio de esta nueva Facultad de Auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria porque también es importante informar a los contribuyentes. Esta Facultad de Fiscalización también puede estar sujeta al procedimiento de acuerdo conclusivo. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar un poco esta nueva figura que de manera nada más como referencia, en este año en el Estado de Yucatán creció un 159% en comparación con el 2014. Es decir, esta forma de resolver las auditorías o las diferencias entre el contribuyente y la autoridad ha resultado muy favorable a los contribuyentes. Tan es así que cada vez son más los contribuyentes que se acercan a esta figura. El SAT ya no la tiene tan fácil. Ya hay derechos de respetar. Claro, digamos que hay una nueva forma de resolver las diferencias entre autoridad fiscal y contribuyentes. ¿Pondrías como eslogan en el pedir está el dar? Digamos que ese es un nuevo mecanismo exactamente que la intención es presupone una buena voluntad de las partes. Antes, ¿cómo se resolvían los conflictos o las diferencias? Antes era sospecho que eres un delincuente. Digamos que antes terminaban un crédito fiscal y la única forma de resolver la diferencia era a través de un juicio. Entonces, ¿podías recorrir un juicio un año, un año y medio, dos años, y después ir a un juicio de amparo? Hoy existe la figura de los acudos conclusivos que lo que buscan es que antes de ir a un juicio, a una medida contenciosa, bueno, a través de esta nueva figura se puedan resolver las diferencias entre contribuyente y autoridad, pero estando de por medio de la Procuraduría. Es decir, este procedimiento se lo encargan al Ombudsman Fiscal, al Defensor de los Derechos del Contribuyente, en este caso a la Procuraduría. ¿Ustedes han crecido en número de atención? Decías en más de un 150%. En el tema de acudos conclusivos. ¿Y en general qué crecimiento tuvieron en 2015? En crecimiento tuvimos un 56%. ¿Creció el número de personal también? Creció el número de personal, se incorporaron un abogado más, una contadora más, este ejercicio. La intención es tener la suficiente capacidad para atender todos los servicios y contribuyentes. En el sal, las respuestas son mucho más rápidas, ¿no? Tiene que ser así. Además, esta tendencia de que hoy por hoy ya exista un envío de contabilidad electrónica, que mucha información ya la tenga las autoridades fiscales, sí tienen como un objetivo el eficientar sus procedimientos de revisión. Llamemos el caso de una devolución de saldos a favor. Entonces, ya teniendo la información tanto del tercero como del contribuyente, es muy fácil ya hacer un análisis de estas solicitudes de devolución. ¿Se frenó aquella posibilidad de fraude de parte de los que manejaban la contabilidad y el dueño de la empresa? Bueno, digamos que los contribuyentes están muy alertados. Hoy, incluso, comentar dos casos muy exitosos aquí en el estado de Yucatán, que derivaron en un protocolo que ya se sigue entre el Servicio de Administración Tributaria, la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la PRODECON, en donde en estos casos que se detecta que existe algún robo de identidad, ya las cuatro instituciones tendrán una intervención directa para conocer de estos asuntos. O sea, bajo el índice de robos de identidad. Es correcto. Perfecto. Pues atentos a las cifras, datos, estadísticas y la defensa que sostiene la PRODECON de los contribuyentes frente al SAT. Gracias, Marco Antonio Ponce Hernández. Al contrario, muchas gracias por la invitación y buena tarde. Ombudsman del contribuyente. Gracias, Marco Antonio Ponce Hernández.